Tamara Gleisa, ¿cómo estás querida? Hola Negrita, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Tamara. Qué divertida la nota. Yo creo que la periodista que te la hizo una genia, Julieta Fuentes, ¿no? Sí, una genia, sí, Julieta. Bueno, primero quiero saber todo. Primero quiero saber por qué, digamos, cómo es... Vos le contaste rápidamente a tu manager esto. Yo le conté, en realidad, sí, viste, yo conté lo que sucedió realmente. Hasta ahora, Tamara, te bancamos, ¿sabes por qué? Porque venís con la verdad total. Claro. Entonces vamos a tratar de seguir en ese lugar. Porque todas las privas dicen cualquiera, no, fui, me dijo, me... La verdad es que uno quiere llegar y quiere ser conocida. Y a veces los medios para ser conocidas no son los más, a ver, normales, ponen. En tu caso no son los más normales. Entonces vamos a contarlo desde un lugar de realidad que me parece que es con lo mejor que se puede hablar, ¿no? Bueno, por supuesto, todo lo que conté fue real. Por ahí sí, estoy sin filtros y cuento... Conté todo, en realidad. Mira, me sucedió esto, negra, ¿qué te voy a decir? No, no, es agravable. ¿Cómo fue? ¿Vos fuiste directamente? ¿Él te invitó? ¿Cómo? Pero eso ya lo contó ella. ¿Qué pasó el teléfono? Pero la idea era... Pero vos ibas a coger, vamos a ser sinceras, ¿o no? No, negra, no, te juro que no, íbamos a tomar un café. Esa es la realidad. Pero perdóname, yo las veces que he ido al hotel de un tipo, iba porque iban a agarchar. No, te juro que... Yo no sé vos, capaz que vos no. ¿Qué edad tenés vos, Tamara? Yo tengo 27. Bueno, son buenas. No te voy a mentir, ¿eh? No te voy a mentir. Son buenas para mí. ¿Por qué? Porque fumar yo todo eso... Pero sin esperar, por lo menos... Si se daba, se daba. No, 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 no. La realidad es que fui engañada. No es que fui engañada, a ver, no soy una niña para que me engañen, pero digo, íbamos a tomar un café en el contexto de, a ver, hall, hotel. ¿Por qué hotel? ¿Por qué él vive ahí? Es su casa, digamos. Me pareció razonable y lo entendí porque, bueno, él no quería salir, ¿viste? Está bien, él es conocido, está perfecto, está por la foto. Ah, lo que yo entendí. Vamos bien. Cuando llegaste al hotel y no era en la habitación, era en la habitación y no en el hall. ¿Por qué? Perdón, Evita, primero le dije, ¿me podés mandar un taxi? Eso es lo que no entiendo. Esto es lo que no entiendo. ¿Por qué le tiene que mandar un taxi? Y pagar él. Y porque él tiene coches, ¿viste? Que se manejan coches. Y yo que estoy en Palermo, soy del interior, y él es caballero, y se jacta de eso, mínimo mandame un coche, que a vos que lo daban, ¿viste? O sea, me pareció. Claro, pero el canal siempre le pone un auto a él. Claro, y aparte yo vía. Está bien, desde ahí te entiendo, porque cuando uno va a... si vos vas a trabajar, pedís un viático. Claro. Si vos vas a conocerte con alguien, no pedís un viático, Tamara. No, por supuesto, pero yo le decía que llovía, que era complicado pedir taxi, que había llamado, me decían que había demora, y bueno, como él tiene coches, dije, bueno, genial, lo manda. No vate un colectivo, tú no lo vales. Es un tremetrocleta. Y pues, ¿sabés qué pasa? Yo me pierdo acá. ¿De dónde sos? Del interior, del interior, tanta aspecina. Ay, bueno, perdón, no sos del Chaco, no sos del Impenetrable, sos de Santa Fe. Pero pará, pero pará, pará, viví hasta los 14 en Brasil, mi mamá brasilera, así que hubo un poco, un poco de todos lados. Bueno, sigamos, Tamara. Llegué, llegué, él obviamente me dijo que me iba a esperar en la recepción porque íbamos a tomar un café en el hall del hotel. Sí. Cuando llegué, él no estaba abajo. Y me dice el conserje, mira, te está esperando tu novio. ¿Y vos por qué dijiste que era la novia? No, porque él lo dijo. No, no soy la novia, señor. No, le dije que sí. Le dije que sí porque me iba a quedar mal ahí. Está bien, perfecto, soy la novia. Le dije, sí, sí, soy la novia. Perfecto. Me dice, ¿estás esperando? Bueno, genial. Espera, a ti, me sentí preguntarte algo. ¿A vos te gustaba el turco? ¿A qué ibas? Me conocí un tipo interesante. Sí, a conocerlo, a tomar un café. ¿Vos querías conocerlo, ponerte de novia, darle unos besos, apretarle un poco la boba, apretarle un poco... No, 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 no. Nada, quería conocerlo. A los 27 años no tenés ganas de coger, mami, no vas a tener ganas nunca, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabés qué pasa? Que iba a conocerlo fuera del ámbito laboral, a ver cómo era, obviamente. A ver, quería tomar un café en principio. Bueno, no tenía que ver nada. Ya la nota la leí toda, no quiero volver a hacer la nota. Lo que quiero decir es ver la parte de donde él no te da nada de tomar, nada. No, 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 llegué y supuestamente íbamos a cenar y él me dijo, mira, íbamos a tomar un café en el hall, ¿no? Me dice, mira, acá podemos cenar, lo que quieran. Y yo, genial, porque yo todavía no comí, era nueve menos cuarto de la noche. Y no querés comer pija, ¿no te dijo eso él? O él es un... No, 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 me dijo, yo no comí en la plata. Yo no comí en la plata con el alcalde. ¿Y cómo le entendía lo que hablaba? ¿Cómo le entendía? Te has de entender. Ah, sí, sí. Te has de entender. Es medio indio, pero para hablar, pero era un poquito de inglés, un poquito de todo. Sí, un poquito de todo, gracias. Sí. Perfecto, llego y me atienden Jovín y me dice, pasa para acá, ya te preparé la comida. ¿Y qué preparada? ¿Qué había? Que era un jugo de naranja y un manojito en el interior de castaños de cajú, almendras y tres patas de búa. Ah, que te pongas fuerte, me lo voy a chupar. Perdóname, él te estaba tomando, yo no sé, capaz que vos no ibas a eso, pero él esperaba que vos le tiraras la goma mínimo, mami. Disculpame, me gustas del interior y capaz que lo sabes. Si te hizo Chex. No tenés 27 añitos y no sabes estas cosas. Pero él esperaba que vos le tiraras la goma, mínimamente te lo digo. Mira, sinceramente no lo sé, cuando hablamos en ideas, cuando hablamos en ideas, me pareció un tipo interesante, hablamos de la vida, nunca, a ver, me dijo, en el contexto de tomemos un café, conozcámonos, algo así, no es que fue Che, te venís a mi hotel y me tirás la goma, como vos decís. Sí, sí, para mí es más fácil eso, ponerle todo eso, ponerle un montón de nombres. Aparte, él en turco, ¿cómo dice? Tírame la goma. 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 Bueno, Tamara, seguimos adelante. Digo, ¿por qué te ponen a hacer Shakespeare? No lo sé, pero saca un cuchillo. ¿Dónde lo tenía? Me mata. Sí, porque es como una par hotel, digamos, él tiene su cocinita. Yo le hubiese dicho, cortame un salamé picado fino, guacho, no tenés unos quesitos. Antes de la obra, ¿no? Tomámosle un brisco y batata. ¿Y vos estabas hasta ese momento a pico seco? Sí, no había comido nada. No había comido nada. Me senté y estaba el juguito ahí al ladito mío. Sí. Agarra el cuchillo y empieza a actuar. Y ahí no pude comer nada. Ay, imagínate que... Estabas en la actuación. No, porque yo en francés. Imagínate, actuaba en francés. Me dijo que era una obra que le había ganado un premio en Francia y no sé qué. Qué pesado. No, no llorar. Chicas, ven que no es fácil llegar. No. Ustedes piensan que todas pueden llegar. No es fácil. ¿Cuándo empiezan los pedos del turco? Esta novela, los pedos del turco. No, después de la actuación. ¿Cuándo empiezan los pedos del turco? Empiezan... Después de un largo rato de charlar... ¿Cuánto tiempo estuve? Yo le había preguntado que Marcelo lo había traído. Tuve como cuatro horas. ¡Ah! Y no te la pusieron, nena. Me da ganas de cortarte, ¿eh? O sea, teniendo... Espera, espera, nena, pero pará. De verdad, me da ganas de cortarte. Imagínate, para... Cuatro horas y no le diste un beso en la boca. Me dio un beso en la boca. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, bueno. Dijo el momento. No, no, digo... ¿No te tocó una teta? Se me lo robó. ¿No te tocó una teta? No, nada. ¿No le tiraste... ¿No le apretaste a ver cómo se tiene bien almohadón o si tiene bien la... Si tiene huevo casi, si tiene flan casero, si son puro huevo? ¿Se está jodiendo después del pedo? ¿Le voy a apretar? No. ¿Y por qué no te ibas? Te pregunto. ¿Por qué no te ibas, Tamara? Estuviste cuatro horas. Estamos dando... Los pedos empezaron a la hora dos. Porque los pedos... O sea, que los pedos sucedieron al final. No es que de arranque... A las tres horas y media. Luz, sonido, seco. Porque eran los juegos artificiales del... Del sur. Gracias, Júpiter. ¡Huegos artificiales! ¡Por los pedos! Y ahora viene... Era fin de año. Mientras actuaba, pobre, eros santa. Pero bueno, se tapaba con la mano. Y dije, ¿todo bien? O sea, me dice, sí, hay algo en Argentina que me cae mal. La cebolla. La cebolla. A la voz, pobre, ¿cómo lo vas a volver a...? Porque, ¿vos sabés que está mal lo que estás haciendo? ¿En contar todo a la intimidad? ¿Por qué lo estás contando? Aparte de que para que yo te llame, y te llame de otros canales, y te conozca un poco más la gente. ¿Qué te da placer contarlo? No, porque me parece que estoy humanizando al galán. Todos los... No, porque tú... ¿Por qué no seas hija de puta, escúchame? No, ya seas hija de puta, mendeja. ¿Por qué no te humanizás vos, si nos contás bien qué hiciste en esas cuatro horas? Eso es lo que hice, te juro, por Dalma y Janina, como dices. No, por Dalma y Janina. Hasta todo el tiempo le digo. Está bien. A la hora, a la tercera hora empiezan los pedos. Y una hora te quedaste ahí con todo. Con todo el pedo, con el olor a pedo. Lo que pasa es que el primer pedo, chicos, que fue en la mesa, que él se tira el pedo, que no, era imposible disimularlo, salvo que inicie, viste, las ciambretas cuando le pegas la patada. Ay, sí. Pero me dijiste, ahora vos, catadora de pedos, ¿cómo sabías que era? Un pedo motochorro, que era largo. Un ruido largo, ¿entendés? Claro, por eso, me dijeron, me hicieron una nota y me dijeron, ¿cómo fue el pedo? Aguado, no, fue más bien tipo... Aguado, no, no. Julián Aguado. Julián Aguado. Tanto no sé, tanto no sé, imaginate. Bueno, y... Cuál es lo que me estás diciendo. Pero, pero, además, yo tenía esta esperanza de que fuera la silla, la mesa, pero no. Si tenía olor, me dijiste en la nota. ¿Cómo me ha... Si tenía olor. Tenía olor. Claro, pero el olor es más disimulable, porque fue la cloaca de último, ¿entendés? Eso viene de afuera. ¿Qué hotel de rica? ¿Qué hotel de mierda? ¿Es verdad que está en un hotelito feo o es lindo el hotel? No, el hotel es lindo. El hotel es lindo. El hotel es lindo. Es lo único lindo que... No, bueno, y cuando yo voy al baño... ¿Qué cara pusiste cuando él ya se va con el motochorro? Yo me puse colorada, sinceramente. ¿Por qué se hizo tan el boludo? Ah, ¿y qué querés que haga? Ay, a ver, que lo asuman, ¿entendés? No, parece que están acostumbrados ellos, ¿eh? Los turcos a erutar, tirarse pedos, así. Es una cosa muy natural. Sí, gordo, pero él vive en Argentina. No, no vive, hace poco. Bueno, vino a trabajar. Él vino a trabajar. Vos fuiste a conseguir novio, no a trabajar. Anamá Ferreira no habla el idioma y ya tiene 40 años. Y no se tira pedos. No se tira pedos. Pero no sé si se tira pedos. No, bueno, no sabéis. Escúchame, humanizando al galán. Está humanizando al galán. Por supuesto, a mí me preguntaron y yo les conté la verdad. Humanizando al galán. El galán, el divino. La verdad es que yo quiero cartero, me mandó por el ascensor. Cuando fuiste al baño, para que no te viera. Cuando fuiste al baño, él pensaba que eras una más, gorda, discúlpame. Vos irías a ponerte de novia. Lo que pasa es que él me lo decía. Él me decía que vos sos una mujer para ponerse de novia, te quiero llevar a Turquía, te quiero llevar de la mano. Me gustaría que vos dices una foto en Facebook. ¿Le creíste algo de todo lo que te dijo? ¿O vos estabas con la cabecita agachada cuando él te decía eso? ¿O estabas con la cabecita agachada? ¿Qué miraba tus ojos en ese momento? ¿Vos veías un entrepiernos en ese momento? ¿O mirabas los ojos? No, me miraba los ojos. Te juro que me miraba los ojos, negra. Sos muy bonita. La verdad, Tamara, sos muy bonita. Gracias. Pero sos poco creíble. Yo como mujer, yo como mina, pero yo también yo soy bastante picante. Entonces yo no te puedo creer. Yo no te puedo creer todo porque, como yo sé las cosas que yo he hecho, y no soy modelo, y no hice nada, y no voy a la habitación del hotel de un tipo para fumarme un pedo. O sea, y a la hora y media de sin hogar yo me fui. Y no creíste. O sea, yo. Entonces me resulta improbable lo tuyo, pero no importa. Claro, lo que pasa es que yo fui a su casa. O sea, él vive en un hotel, negra. No es que a ver si él vive en otro lugar y si va a ir a otro lugar. Sí. Y me parece razonable también y entendible que él no quiera salir, porque él no quería salir del hotel. Él tenía vergüenza porque estaba descompuesto. Dice, mira, no quiero ni el alcohol. Escúchame, Tamara, espero que esta experiencia te haya servido para que puedas salir en todos los medios y que a partir de esto tengas una carrera. Porque a veces por una situación uno te llama, te conoces, a partir de esto después tienes que mostrar algo más. Claro, que no quede en un pedo. Sí, claro, que no quede en un pedo. Sí, claro. Es lo que menos nos importa que estés en teatro. No, pero contámoslo. Pero se nos quiere invitar a mi obra Jardín de Otoño. ¿Cómo no vamos a ir? ¿Sabes dónde nos vamos a ir? A ver Jardín de Otoño. Yo te agradezco muchísimo, Tamara. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un beso para todos. Adiós. Que todos puedan, gracias, Tamara. Está bien que todos puedan dar su opinión, porque es muy fácil pegarle al que no está. Está bueno pegarle la cara, porque poner la carita también... Escuchar las dos campanas. La del turco ya se escuchó. La del turco se escuchó. La del turco se escuchó.